de la ciudad de Comayagua y es que la operación Zamora ha llegado a la zona central, recordemos que esta operatividad que se está llevando a cabo por parte de la ATIC y Ministerio Público se está desarrollando a nivel nacional y a esta hora de la mañana estamos ubicados en una de las calles principales de la colonia Prados, Prados de la ciudad de Comayagua para ubicarse queda junto a la colonia CGT. Estamos al pendiente de informes que en su momento brinde lo que es las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Ministerio Público y también los entes que participan en estos operativos para que podamos informarle a través de HCH de todo lo que está ocurriendo aquí en la zona central. El extraoficial se maneja de que aquí podría haber una persona detenida, pero esto será, me imagino que el vocero Galindo a nivel nacional para que pueda él aclarar más acerca de esta información que surge a esta hora de la mañana en la zona central con estos operativos que se llevan a cabo por parte del Ministerio Público y la ATIC en la zona central. Repito, se están llevando a cabo operativos a nivel nacional y en Comayagua específicamente en la colonia Prados, en la colonia que queda junto a la CGT, Central General de Trabajadores, que es otra colonia populosa aquí en Comayagua. Estaremos al pendientes del informe que brinden sus autoridades al momento cuando se terminen estos operativos y si hay o no hay detenciones porque se les acusa y que se les ha decomisado. Esto se dará a continuación o más adelante en diferentes emisiones de HCH desde la colonia Prados en la zona central es mi informe. Adelante.